El Cabildo de Hermosillo aprobó el contenido del informe anual del Estado que guardan los asuntos municipales durante el primer año de gestión del alcalde Alejandro López Caballero. En sesión extraordinaria efectuada ayer miércoles, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos García, explicó a los regidores que el texto consta de una introducción, el marco legal y siete capítulos en torno al ejercicio de gobierno. Estos apartados se refieren a gobernabilidad, infraestructura y desarrollo para Hermosillo, una nueva y mejor generación, conciliación y tolerancia, transparencia en la gestión y administración con resultados, seguridad, prevención, protección civil y proyectos estratégicos, detalló el funcionario. Tal contenido fue aprobado por mayoría en el Cabildo, en tanto que cinco integrantes del máximo órgano de gobierno municipal optaron por la abstención.